Pues mira, es una serie bastante, bastante buena, que creo que no se habla mucho. Estuvo en el top cuando salió la segunda season, que pues esa es la que vi recientemente. Pero no siento que se, que como que está en boca de todos ni nada así. Creo que deberían de verla porque sí es muy buena. O sea, para contextualizar, para los que no sepan, es la segunda serie original de Netflix en el idioma noruego y hecha en Noruega. Entonces se basa todo en la mitología nórdica y también es mitología nórdica con contaminación ambiental. Entonces mezclan estos dos temas y bueno, yo creo que para los que les gusta Marvel, les va a gustar porque se trata sobre los poderes de Thor, de Loki, de los gigantes, todo ese tipo, todo el universo de Thor, lo discuten en esta, en esta serie que es como de drama suspenso y de ciencia ficción, ¿verdad? Porque es este muchacho que recibe los poderes de Thor. Así que es en tiempos modernos. Entonces es como que bastante buena, muy bien hecha, la calidad está increíble. Y bueno, me gusta muchísimo la Season 1. Vi recientemente esta semana la Season 2, es seis capítulos, se va súper rápido. Sí, tengo que admitir que está un poco más lenta y no me gustó mucho eso porque es como que, ok, está el drama, está la tensión, se está cocinando algo, pero ¿y la acción dónde está? Me estoy aburriendo un poco. Así que sí va más lenta, pero bueno, ya al final obviamente lo recupera y bueno, viendo, no sé si se va a renovar para una tercera Season, porque estas series así me preocupan porque son buenas, pero no tienen el apoyo de la gente. Entonces no sé cómo van a trabajar esto con los ratings y si va a ver Season 3, pero es muy buena, es muy buena. Si te gusta el universo de estos superpoderes y de Thor, Loki, creo que sí es muy buena. Yo no la he visto, pero mira, estoy viendo en IMD, IMDb, tiene una puntuación de 7.5. Entonces, está ok. Sí, tiene un 70% en Rotten Tomatoes, es bastante normal, sí está bien. Sí, 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 en realidad, para serie está bastante cordial. No la he visto, yo la tengo en mi lista, de hecho, desde que salió la primera temporada la tengo en mi lista. Me atrajo mucho porque justamente tiene que ver con esta mitología nórdica y a mí me gusta mucho esta mitología, pero la verdad, no la he visto, he visto muchas otras cosas. Sí, a mí me pasa igual. Ya la serie, la segunda Season, salió hace ya algunos meses y hasta esta semana la vine a ver porque era como que, ah, ok, sí vi la primera, sí me gustó, pero como que no me animaba a ver la segunda. Así que bueno, pero sí es buena, es buena.